La República Dominicana, su revista interactiva, Hablando en la Cadena. Todos los días hablaremos con usted de lo que el país quiere hablar, en Hablando en la Cadena. De lunes a viernes con el periodista Roberto Manclús y Mildred Charlotte los fines de semana. El primer interactivo desde aquí hasta la frontera, de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. Líder Nacional Noticias. Cadena de Noticias es deporte. ¿Y para qué se lo digo? ¡Y a Dios pelotica de mí! Es entretenimiento. En este su programa tiene música. Es investigación. ¿Se ha encontrado usted en una situación de emergencia? Es opinión. Bienvenidos a contactos. Es para. Para eso estamos acá con todos ustedes. Cadena de Noticias es actualidad informativa. Cadena de Noticias es... Estamos hablando de electricidad, de factura y apagones. Y sí, Mercedes de Copadeva ha dicho que no siente que el gobierno dé una respuesta coherente. Aquí hay un representante de la superintendencia de electricidad. Pero vamos a ver lo que dice Rosario López, quien es presidenta de los comités de Amas de Casa. Esta es su opinión. La situación de la energía en nuestro país cada día va de mal en peor. Cuando nos prometieron que con la privatización se iba a resolver el problema de la energía eléctrica en la República Dominicana, hoy vemos que ha ocurrido todo lo contrario. Han venido estos extranjeros, han hecho todo lo que han querido y como pago, como vamos a decir, el gobierno ha venido a instalarle una policía para proteger sus intereses. No así sucede con la población que se encuentra totalmente desamparada. Porque tenemos una superintendencia de energía que no sé a quién es que está protegiendo. Hice una oficina de protección al consumidor y cuando uno va, pasa meses. Y mientras pasa el tiempo, mientras uno hace una denuncia, pasa el tiempo, la distribuidora le corta la energía, le siguen mandándolos la factura exagerada y no tenemos quien nos proteja. No tenemos quien nos proteja. Y la señora Juana Medina decía por la vía telefónica, me subieron de 3.000 a 10.000, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Bien. La superintendencia de electricidad es el organismo creado por el Estado, por ley, la ley 125, para proteger al consumidor, en los casos que señalaba la señora de kilómetro 10. Sí. La señora que acaba de comentar, y es posible, y quiero aprovechar, para que ella conozca que tiene un lugar donde canalizar legalmente sus derechos, que es la superintendencia de electricidad, que en Santiago hay una oficina, que en La Vega... Y por cierto... En Cristóbal, Santo Domingo, y hay una oficina muy especial que se llama Protecom, Protección al Consumidor. Hay una llamada desde Santiago, ¿qué tal si le damos paso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se trata de Fernando Taveras. Hola, Fernando. ¿Habrá una pregunta? Adelante. ¿Hablo? ¿Sí? Bueno, perdimos el contacto. Roberto López... Hay una cosa importante para Chichí, que planteaba los costos, y es verdad. Entonces vamos a dar a conocer qué está haciendo el gobierno por las preocupaciones de los sectores necesitados. Y debo señalarle que el costo de la energía eléctrica, si se aplicara a los barrios pobres, como establece el régimen de cálculo, de acuerdo a los costos, no pudiera pagar a los barrios. Porque ya hubieran cogido fuego. Solamente la intervención y la preocupación del gobierno ha podido crear un plan, que quiero introducir al colega Roberto, para que explique qué es el PRAS, qué es el colchón que el presidente ha creado para soportar los barrios pobres de este país, con un fondo de casi 200 millones de pesos mensuales. Vamos a que Roberto explique un poquito ese tema. ¿Tú querías decir algo, Patricio, diciendo que yo empezara? Sí, se me ocurrió que también hay protestas, lo que pasa es que estas protestas no se ven, y es de la clase media que sí paga una factura calculada por consumo de kilovatios. No quiero que perdamos tampoco ese segmento. No hay problema. A Chichín Mercedes, me motiva a responderle a la parte de Chichín Mercedes, porque realmente, me siento bien porque realmente preocuparse por los más de abajo es evidente y es lo más elemental. Claro. Entonces primero vamos a empezar a hablar de los más de abajo, que son los que más necesitan protección. Claro. Y este gobierno, en la persona del presidente Hipólito Mejía, ustedes recordarán en septiembre lo que asumió, el compromiso que asumió. Sí. Dijo que era una solución dura pero buena. Dura pero buena. Perfectamente. ¿En qué parte fue dura? En que a la clase media, la tarifa se eliminó lo que se llama el subsidio generalizado. Sí. En la clase media solamente éramos todos, industria, clase media, el rico, había... todo el mundo estaba subsidiado. Claro, comercio, todo el mundo. Y como los barrios pobres, en su mayoría, que es una debilidad de la distribuidora que están empezando a corregir la obra, nunca habían hecho una gestión de cobro en estos barrios, el pobre realmente no era el que no pagaba la media, que no se lo cobraba. Entonces, ¿qué hizo el presidente Hipólito Mejía? Y todos estos meses, lástima que ahora, en todas las últimas tres semanas o cuatro semanas, ha habido la crisis, pero es bueno que Chichí Mercedes sepa, que 238 barrios muy pobres, Guarle, Capotillo, Cienfuegos, Crito Rey, La Siena, Galo Guandulo, Guachupita, Galo Alcarrizo, Pantoja, donde viven 700.000 familias, Patricia, 700.000 familias dominicanas, que equivale a 3 millones de dominicanos. Han estado disfrutando, desde septiembre 17, que el presidente habló, de 18 horas de energía constante al día. Perdón, me llama la atención la cifra, 3 millones de personas, pero... De dominicanos, sí, esa es la cifra. Pero esa es la población de la provincia de Santo Domingo y Distrito, ¿juntos? Bueno, estoy hablando del país completo. Dentro de Puerto Plata hasta Higüey, pasando por la capital, hay 238 barrios o circuitos en esos barrios que el presidente subsidia un 75% o asimila él el costo de eso. Y le garantiza a esos barrios 18 horas de energía en todos estos meses. Y un dato para que Chichí Mercedes esté consciente de eso, y a veces uno, porque a uno le gusta mucho indagar, en la huelga pasada, tú analizas todos los panfletos que hubo, y en ninguno se hablaba contra de los apagones. Claro. Sí, se hablaba en contra de la tarifa. Estamos haciendo este programa porque precisamente eso ha cambiado en las últimas tres semanas. Hemos visto cómo nuevamente se protesta por apagones. Vamos a hacer contacto nuevamente con Chichí Mercedes, quien está en el ensanche de España. Chichí. Sí. Sobre... ¿Qué? ¿Se está protestando por apagones hoy día? Bueno, claro. Es lamentable y... ¿Tiene los barrios 18 horas de luz? A eso voy. Voy a contestarle al señor Duvergé. Se hizo un contrato que se le dieran a los barrios 18 horas de luz, pero eso no fue posible nunca. Y sin embargo, es bueno entrar a los barrios porque es lamentable porque el presidente de la República, o mejor dicho, el gobierno, debe de garantizar a esta población, como dice Duvergé, pobre, que tenga un proceso o una creatividad de qué vivir. Sin embargo, los barrios, ya las señoras dejaron de hacer el maví, de hacer el helado, hace mucho tiempo, de hacer todo este tipo y los talleres de los barrios están quebrando a raíz de que solamente se quedó en el lapi y el papel la 18 horas de luz. A los barrios, desde el primer momento que se firmó ese acuerdo, no se le ha entregado 18 horas de luz. Es lamentable que el señor Duvergé plantee eso, pero la 18 horas de luz la estamos esperando en los barrios todavía. Bien, antes de que Roberto Duvergé conteste, vamos a dar paso a una llamada que tenemos desde Santiago hace rato. Freddy García está en la línea. ¡Ay, se nos cayó la llamada! ¡Qué lástima! Aprovecha la oportunidad. Duró mucho esperando. Bueno, vuelve a llamar. Vamos a hacer contacto más adelante con alguien representante de grupos populares de Santiago también. Eso más adelante. Respuesta, Mercedes. Patricia, mira, una cosa que a mí me caracteriza, y a veces dicen que uno es un poco duro, es hablar las cosas como son de la realidad. Yo no apiro ni a regidor, ni a diputado, ni a síndico, ni a nada. Y por eso me da el tupé de decir las cosas como son. Mira, en los barrios carenciados, yo no sé si él está hablando de algunos barrios, no son todos los barrios del país. En los barrios de este país, donde están subsidiados. Nosotros tenemos lo que se llama un control, una auditoría de la alimentación de los circuitos en esos barrios. Y me da mucha pena que se exprese de esa manera. Yo entiendo a los líderes, a los que son liderazgos, que realmente viven, de que realmente haya... O sea, el hecho de tú hacerle simpático a la comunidad, es lo que te agradece a ti el... Perdón, pero si él dice que no hay 18 horas de luz, ¿hay o no hay? No, bueno, si vamos a... no, la hay, la ha habido, la ha habido, que desde 10 días para acá ha habido problemas en los barrios. Tú no puedes catalogar desde octubre, 10 meses de subsidio, de 18 horas de luz, ahora tú me lo comparas con los 10 días y hay problemas. Mira, yo tengo un sistema, yo le diría de caliezaje, de caliezaje en los barrios. Yo tengo por cada barrio una persona que vive en el barrio, donde tiene que darme un informe diario, desde la hora 00, de hace 12 de la noche, hasta la hora 11 de la noche, donde se me marca cada hora de apagón cuánta hubo. Y esto yo lo comparo con el reporte de la distribuidora. Pero vamos a ver, si hace tres semanas, un mes, hay muchos apagones, ¿no es natural que se proteste debido al impacto que estos apagones tienen en pequeños negocios, como él estaba explicando? Pero Patricia, yo protesto, si me dan... Entonces aquí estamos todo el mundo de acuerdo, tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos, llamada de Santiago y vamos a hacer contacto también con Yolanda Santana, de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, cuando regresemos. Bien, vamos a recibir inmediatamente una llamada de Celen Sancho Sama, Franklin Guerrero. Díganos. Sí, muy buenas noches, señora Solano, de sus invitados. Si no fuese por la identificación previa que usted hizo de sus distinguidos invitados, nos parecería estar escuchando personas que corresponden a la parcela de las privatizadoras y generadoras, no propiamente funcionarios que tienen por obligación primordial defender los intereses de la sociedad dominicana. Pero ese no es el caso. Yo quiero preguntarle a ellos, ¿en qué ha beneficiado la firma del Acuerdo de Madrid al pueblo dominicano? Y por otro lado, si la AES, la distribuidora del Este, está generando con gas natural, ¿por qué eso no se refleja en una baja del precio del kilo a los residentes de la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo? Ok. Dos tremendas preguntas. Buenas preguntas, yo lo felicito a él. Acuerdo de Madrid. Lamento la apreciación que tiene, un poquito ligera de las funciones que tenemos que realizar nosotros. Sin embargo, lo invito a pasar por las oficinas de la superintendencia de electricidad, que reitero, está por ley para ayudar a los que no conocen mucho, la ley. Pero esta es una oportunidad, sin que la superintendencia, de que usted le cuente... Pero le voy a señalar que la generación eléctrica con gas natural tiene como contenido aprovechar el costo que, en un momento determinado, ofrece el gas natural más barato que el fuel oil, que es un tradicional, el número 6 o el número 2. Claro, de hecho, la mayoría de los países no dependen solamente de fuel oil, es una forma de atarse las manos, ¿no? Y de pies. En los planes de expansión del sistema de generación, hay unos bellísimos proyectos que van hasta el orden de usar el aire. Lo que usted quiere decir es que eso va a funcionar, pero más adelante. Va a funcionar, porque acaba de iniciar y no está en operación permanente, además, que el costo del gas está prácticamente igual que el costo del fuel oil. Ahora, por una condición momentánea. Circunstancial y fuera de... Circunstancial, que está prácticamente al mismo precio. Sin embargo, nosotros, la superintendencia, está terminando el estudio de la tarifa técnica que debe entrar por ley al sector eléctrico en poco tiempo. Esa tarifa eléctrica es la que va a reconocer el concepto de los costos de energía en función de los combustibles que se van a utilizar. Y yo invito al amigo que nos está mirando en este momento a, de una manera más organizada, ponerse en contacto con nosotros, porque de este tema poca gente conoce. Pero vamos a ver, en conclusión a esa parte de la pregunta, vamos a beneficiarnos todos de esa planta de gas natural, de la AES, más adelante. Evidentemente que sí. La otra pregunta fue el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid fue un acuerdo como los acuerdos que se establecen para el inicio de una acción de comercio que se llamó privatización. Podemos ilustrar, a quienes no sepan de qué estamos hablando, el Acuerdo de Madrid fue una ratificación... Una revisión de los acuerdos que dieron origen a la capitalización. Pero, para sorpresa, ratificaba muchas cosas, prolongaba muchas condiciones que habían sido criticadas. ¿Voy bien? Perfecto. ¿Y entonces, en qué nos beneficia el Acuerdo de Madrid, preguntaba Franklin Guerrero? El Acuerdo de Madrid permitió, de alguna manera, la disminución o parada del incremento de los costos de la energía eléctrica que ya venía en aumento. Importante. Se negoció la parada en los costos de la tarifa por la extensión en el tiempo de los contratos que existieron. Bien, es necesario que nos despidamos de Chichi Mercedes, que está en el Sánchez Payat, porque más adelante vamos a hacer contacto con Santiago. Queremos saber, muy brevemente, y para despedirnos de ti, Chichi, si ustedes van a complacer al gobierno cuando pide que, por favor, no protesten, que los panamericanos... Bueno, es lamentable. Nosotros quisiéramos escucharle al gobierno, pero con las respuestas que el gobierno nos ha dado, no nos deja otro camino. Si nosotros nos paramos de demandar y reivindicar nuestros derechos, nos quedaríamos sentados en nuestra casa, muriéndonos de hambre, porque la miseria que tenemos nosotros en los barrios, en las personas pobres, no es poca, es muy abundante. Y por eso nosotros entendemos que debemos de seguir reivindicando y demandando. Ahora bien, si el presidente nos da una respuesta que nosotros vemos satisfactoria, pues nosotros podríamos decir al presidente, eso es un hecho. Pero el presidente no nos ha dicho nada, no ha dicho dejen de protestar, como que ya no ha resolvido el problema que nosotros le estamos reivindicando que solucione. Y no es posible. Pues gracias, Chichi Mercedes, por recibir nuestras cámaras desde Ellen Sánchez para allá. Vamos a la pausa, cuando regresemos tendremos Las Mujeres, más declaraciones de Rosario López y Yolanda Santana, de Santiago. El próximo domingo queremos invitarles a participar con nosotros en este sano encuentro que nos acompañará el doctor César Castellano, quien hablará sobre sexualidad humana. La demanda a lo mejor de uno de los dos miembros de la pareja es menor o mayor que la del otro. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Se ven a las 6 y 11 de la noche, por Cadena de Noticias, líder nacional en noticias. Periodismo moderno en acción. Sonazo del país. La más completa maquinaria informativa en sus hogares las 24 horas del día. Al momento de producirse la noticia, sin importar de dónde ocurra, allí estará Noticiario CDN, el más actualizado compendio de noticias comprometidos sólo con la verdad. Cadena de Noticiario CDN, el más actualizado compendio de noticias, líder nacional en noticias. Soneno del país. Son110. Andaativos de no Axie. Son44. Son44. Ah, ¿ prison? Son44.